Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa 2, goodbye de espera en el episodio de hoy. Nos rompen de dolor este inicio, con una muerte anterior. Pero vamos a empezar a investigar las muertes de Ibuki y Hiyoko. Empieza la investigación. El primer paso es que tenéis... Investigar aquí, la zona del cadáver. El cuerpo de Ibuki está en el escenario. Lleva la bata del hospital que estaba llevando cuando estaba mala. ¿Qué es esto de los pies de Ibuki? No me di cuenta cuando estaba colgando, pero las suelas de sus pies están sucias. Es sangre, ¿verdad? Pero no había heridas externas en Ibuki. Si es el caso, está sangre de alguien más. Sangre en las suelas añadidas a las balas de la verdad. Hey, Haji, ¿me puedo hablar contigo un segundo? Ya habías descubierto el cadáver antes de que te encontraras con nosotros, ¿verdad? Sí, al principio no sabía que era Ibuki por la bolsa de cáñamo. Pero sabía que estaba muerta ya que estaba colgada de esa cuerda. Lo que significa que Ibuki debió morir antes que Hiyoko sea atada. Eso ayuda. No hay hora de la muerte escrita en el archivo de Monokuma esta vez. Así que no estoy seguro quién murió primero. Es cierto, la hora estimada de la muerte no estaba escrita en los archivos de Monokuma esta vez. Pero deberías saberlo porque Ibuki probablemente murió porque lo vi. En ese vídeo Ibuki estaba subiendo la escalera ella misma. Así que después de eso... Espera un momento. Si Ibuki subió la escalera y murió después, ¿significa que fue un suicidio? No, es imposible. Porque incluso si Ibuki hubiera cometido suicidio, no explica la muerte de Hiyoko después. Dos muertes diferentes al mismo tiempo no es forma de que se coincidencia. Bueno, vamos a ver primero la bala de la verdad, sangre en las suelas. Está claro, muy simple. La cuerda. Esa es la siguiente parte de investigar. Es la cuerda que estaba atada a las luces en el techo. Y Ibuki se colgó ella misma con esta cuerda y murió. Por lo que puedo ver, parece que hay una altura regular de cuerda sin nada más. Pero teniendo en cuenta que esta venida de la música tenía un almacén, no debería haber cuerda. ¿Y qué significa que la obtuvo del supermercado? ¿El asesino la trajo de ahí? Eso quiere decir que cualquiera podría haber obtenido esa cuerda y sería difícil usarla de prueba. Me pregunto si es cierto. ¿Ah? Ah, me he dado cuenta de algo. Sí, te parece que lo confirme. Disculpa, Mikann, tienes un momento. ¿Qué ha ocurrido? Hay algo que quiero preguntarte. No hay duda de que la causa de Ibuki fue colgada por la ropa, ¿verdad? Sí, no tenía otras heridas externas. Así que no hay duda de que se colgó ella misma. Ya veo, ya veo. Así que Ibuki murió colgándose. Es obvio el momento que descubrimos el cadáver. No lo habrás visto, pero todos vimos que se colgó. Tienes razón. Sí, lo vi. Esta cuerda no es muy chapista. Entonces, debería mezclar a otro lugar. Como es usual, no tengo ni idea de lo que prepara. La cuerda usada para el ahorcamiento añadida a las balas de la verdad. En este caso, la cuerda usada para el ahorcado. Según Mikann, no hay duda de que la causa de la muerte de Ibuki fue colgarse con esta cuerda. Bueno, vamos a examinar ahora la bolsa de cáñamo. Ibuki tenía una bolsa de cáñamo en su cabeza y estaba colgando. Pero, ¿por qué llevamos una bolsa de cáñamo en la cabeza? Espera, ¿eh? Esta bolsa de cáñamo, según vi, hay un detalle de mono en la tela. Parece que no es una bolsa normal. La escalera. La escalera está tirada allí. Esto debe ser la escalera que Ibuki usó en el vídeo que no vi. Ah, ¿no es eso sangre? Mira, hay algo de sangre en el lado izquierdo de la escalera. Como recuerdo, Ibuki no tenía ninguna herida. Si es el caso, entonces debe ser la sangre de Hiyoko. Es la única cosa que pienso. Una sangre de Hiyoko que probablemente pertenezca a Hiyoko está en el lado izquierdo de la escalera. ¿Qué significa esto? La escalera se añade a las balas de la verdad. La escalera plegable. La escalera plegable encontrada en la avenida de la música en su lado. En el lado izquierdo se ve un poco de sangre. Aquí hay una vela. Hay una vela grande colocada frente al escenario. La luz brillante. La poca luz que vi de mí a ver ahí. Esta vela podría ser perfecta para iluminar, pero no necesitaban usar una vela. Podrían haber usado la luz del escenario. La vela se añade a las balas de la verdad. Con esta listo, vamos a ver la bala. Parece que la luz vista era de esta vela. Bueno, en el siguiente orden de temas, vamos a hablar con Chiaki. Con sus brazos cruzados, hay una cara dolorosa en su cara. Chiaki estaba mirando al suelo del escenario. ¿Algo se ha caído en el suelo ahí? Nada se ha caído. Solo está sucio. ¿Sucio? ¿Ves? Mira un poco el suelo. Si lo miras con cuidado. Tienes razón. Es como si algo hubiera sido limpiado. Espera, esto no es algo. ¿Es esto sangre? Bueno, sangre no es extraño. El cuello de Hiyoko fue cortado no muy lejos de aquí. Es más, lo que es extraño, ¿por qué al asesino intentó ocultarlo? ¿Ocultarlo? Si no intentaron ocultarlo, no deberían haberse preocupado de limpiarlo. La razón por la que el asesino borró la mancha de sangre, mientras el cuerpo esté cercano. Hay forma de que sean capaces de quitar esa escena, porque lo intentaba esconder. Nueva bala de la verdad. La mancha del suelo. Y además subimos al nivel 40. Rastros en el suelo. Evidencia de que una mancha de sangre fue limpiada del escenario de la avenida de la música. Ya que Ibuki no tenía heridas abiertas, se cree que la sangre era de Hiyoko. Vamos ahora a examinar el cadáver de Hiyoko. El cuerpo de Hiyoko está suspendido contra el pilar en el lado del escenario. Está atada contra el pilar con cinta adhesiva y parece que estaba forzada a estar de pie. ¡Maldita sea! ¿Quién hizo esto? Según el archivo de Monokuma, la causa de su muerte fue un corte en la garganta. Su cuello parece que dejó de sangrar, probablemente por las cintas adhesivas alrededor. ¿Pero por qué está el kimono de Hiyoko así? Su kimono está mal puesto. Además, su lazo está atado de frente. ¿El asesino hizo esto también? ¿Pero cuándo mató el asesino Hiyoko? Cuando descubrí el cadáver de Ibuki, no vi el cadáver de Hiyoko ahí. Si ese sea el caso, Hiyoko fue asesinada, debió ser cuando estaba reuniendo a todos. Pero fueron diez minutos. ¿Es realmente posible que el asesino matara a Hiyoko y la atara en tan poco tiempo? Incluso si es posible, quien lo hiciera, tenía muy poco tiempo para hacerlo. Porque el asesino debía ser alguien que no tenía una cortada en ese momento. Ah, Hajime, ¿tienes un minuto? No, estás en mi medio. No quería estar en medio de ti, pero hay algo que quería a tu ayuda. ¿Ayuda? Si miras tú acercanamente, hay una forma poco natural saliendo de dentro del kimono de Hiyoko. Pensaba que estaba escondiendo algo. Un momento, ¿quieres ver dentro del kimono de Hiyoko? Exactamente. Bueno, sería un problema si estuviera vivo, pero está muerta, ¿lo sabes? No te líes conmigo. ¿Dices que no hay problema ahora que está muerta? Vale, si no quieres hacerlo, le preguntaré a otro. ¡Ey, Akane! ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay algo que quiero que hagas por mí. Parece que hay algo dentro del kimono de Hiyoko. ¿Puedes mirarlo? No lo entiendo, pero miraré dentro del kimono de Hiyoko. ¿Vale? Gracias, Akane. Ayudarnos a todos es una gran cosa. Veamos. Akane miró por dentro de la cinta adhesiva mientras metió su mano dentro del kimono. Maldición, está atada tan fuerte que no puedo llegar con mi mano. Espera un momento. Hay algo oculto. ¿Eso es lo que buscabas? ¿Es una llave? Parece diferente a las llaves de las cabañas. Debe ser la llave del motel. La llave del motel, ¿verdad? Si su llave estaba tan dentro de su kimono que era difícil de quitar, es posible que el asesino manipulara con esta prueba. Porque sí es una trampa. Podría haberlo puesto más fácilmente. Lo que significa que podemos concluir que Hiyoko la llevaba todo el rato. La llave del motel se añade a las balas de la beta. Ah, y no es que quiera añadir esto o nada, pero... Has mirado cuidadosamente la condición del cuerpo de Hiyoko, ¿verdad? Hajime. Por supuesto, eso estoy investigando. Es cierto, pero hay misterios sobre su cuerpo. Bueno, déjame un segundo. Para estos misterios creo que lo más extraño es... Que envolvieron su cuerpo con esa cinta adhesiva. Es como si intentaron esconder la herida en el cuello de Hiyoko, ¿verdad? ¿Esconder la herida del cuello? No sé si es que realmente es la auténtica intención, pero puede ser una gran ayuda para la investigación. La razón por tan poca sangre es porque la cinta adhesiva actuaba como una compresa. Si su cuerpo hubiera sido dejado solo mientras su carganta estaba cortada, el área alrededor sería un mar de sangre. Un mar de sangre, ¿eh? Dos cadáveres flotando en un mar de sangre. Es suficiente para hacer cualquiera que se desmaye. Toco. Cuando no es Jack el homicida. Tenemos aquí la llave del motel. Estaba... La llave en la habitación del motel donde estaba Hiyoko. Estaba metida dentro de su kimono. Era muy difícil de quitar. Y la otra bala... Me falta una bala. Ya lo revisamos todo. Condición del... Esto es un resumen. 10 minutos. Bueno, vamos a examinar ahora el controlador del aire acondicionado. Parece el aire acondicionado de la avenida de la música. Podrías ajustar el aire caliente con esto. Debería verlo. Está a 86 grados Fahrenheit. 86 Fahrenheit. Está a 30 grados. Más de 30 grados. Más de 30 grados Fahrenheit. Ahora sé por qué estaría tanto calor. Mejor lo apago por ahora. Debería enfriarlo todo. Nueva bala de la verdad. El aire acondicionado. A 86 grados Fahrenheit. Por eso ha sido tanto calor. A 30 Celsius. Una habitación a 30 Celsius. Una habitación a 30 Celsius. Ahora esto. Tenía una habitación a 30 Celsius. Tenía una baila ahí. Y no parecía que la luz hubiera sido usada. ¿Por qué no usó la luz? Había una razón por la que no le era conveniente. Ya veo. Así que lo has dado cuenta, enemigo. ¿Hm? ¿Te has dado cuenta? No te habías dado cuenta. Esos ojos tuyos solo son bolas de cristal. Échale un pequeño vistazo. A las luces de sobre tu cabeza. ¿Te has dado cuenta de ese objeto aberrante? Mirar a las luces. ¿Quieres decir eso? Hay algo que es como un papel oscuro. Pegado ahí. Por fin te has dado cuenta. Pero no lo puedo ver desde ahí. Debería bajar a eso una vez más. Y no hay necesidad. Vamos. Aguila dorado del milagro Champ. Es tu momento de volar. Guajajaja. Mira tus ojos. En las almas valientes. De mis cuatro debas oscuros de la destrucción. Un háncer salió de la mano del Kunghan. Salió corriendo hacia las luces. Y salió rapidísimo. Chup, chup. Empezó a correr y alrededor del papel en pequeños círculos. Entonces el papel cayó hacia abajo y fue cogido rápidamente por Kunghan. Guajajaja. Guajajaja. ¿Lo has visto? Mira el poder. Del agarrador de ojo maligno definitivo. Guau. Es increíble. Nunca había visto a un háncer hacer trucos. Son mis cuatro debas oscuros de la destrucción. Los gastes meramente en su forma temporal. ¿Y qué pasa con este papel? Parece un papel grueso. Aunque no tiene ningún hechizo especial inscrito en él. Parece que no es nada útil. No, no es eso. No hay duda de que es un tipo de pista. Quiero decir que un papel así esté ahí. No importa como lo pensemos. Es poco natural. El papel grueso se añade a las balas de la verdad. Grandioso. Vaya la habilidad de Kunghan. Este papel estaba atado al controlador de las luces. Solo queda mirar una última cosa. Y es la cortina. Y una cortina oscura al lado del escenario. Esta cortina no es suficientemente gruesa. No puede llegar. No es suficientemente ancha. No llega al final del escenario. No es una cortina de completa visión. Esta cortina no estaba aquí originalmente. Si lo estaba, ese extraño no encajará. Probablemente se consiguió de la zona de mobiliario del supermercado. ¿Ves? Ahora ya podemos ir atrás. Antes de seguir investigando, vamos a... No, vamos primero a mirar la máquina rota situada aquí. Los restos de una máquina están llenas por ahí. Por el suelo. Parece ser la cámara de vigilancia. Casuichi la puso en la bendición de la música para la comunicación. Porque ha sido destruida, sí. Quizás la psicología criminal está en juego aquí. ¿Qué quieres decir? Incluso si sabían que no lo grababan, no hay forma de que el asesino tolerara cometer el asesinato delante de una cámara. Por eso destruyó la cámara. Parece muy plausible. ¿Dudan de matar a alguien delante de una cámara y por eso la destruyó? Entonces, ¿qué fue lo que vi? Tenemos una nueva bala de la verdad. La unidad de... De cámara. Ya no funciona, ya que está roto en trozos. Bueno, ahora vamos a hablar primero con Sonia. Ha ocurrido otra vez. Dos de mis queridos amigos han muerto al mismo tiempo, no me lo puedo creer. Este es el lugar donde Ibuki cantó para Fuyuhiko. Y Yoko parecía que estaba teniendo diversión escuchando su música. Pero ya no están aquí. ¡Qué tragedia! Entiendo cómo te sientes, pero sé fuerte. Dos amigos han muerto. Más razón por la que no podemos dejar esto solo. Tememos hacerlos por ello. Por los dos que han caído. Ciertamente. Sonia. Gunham eres el siguiente. ¡Ja, ja, ja! Has mirado a la estatura brava, valiente de mis cuatro debas de la destrucción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que a mí me cae! ¿Acané? Y estás bien. No te sientes bien todavía. Realmente no lo pillo, pero... Cuando pienso en Nekomaru, parece que mis rodillas tiemblan. Es raro, no hay forma de que tenga esa debilidad. Probablemente huiría si me enfrentara un tío fuerte, pero Nekomaru no está aquí. Nekomaru volverá. Tienes razón. Nagito el monstruo. Hajime, esto será imprudente preguntar, pero... ¿Me escuchas lo que tengo que decir? He oído que viste el incidente desde el principio. ¿Y qué? ¿Puedes darme un resumen del incidente? Necesito ver la verdad detrás del incidente. Para dedicar mi cuerpo a una gran esperanza. No. ¿Por qué? No me hagas repetirme. ¡No! No. Este tío quiere confundirnos. No le voy a contar lo que quiere saber. Ya veo. Qué decepción. Bueno, y ahora vamos a hablar con los que realmente nos van a dar algo. Primero, Mikani. Si me hubiera dado cuenta antes, Ibuki podría haber sido salvada. ¿Cuándo te diste que en cuenta de que Ibuki estaba desaparecida? Después de salir de la habitación de Nagito, fui a la sala y entonces me recordé. Tenía que ver a todos como estaban una vez antes de dormir. Y entonces vi las habitaciones de pacientes y vi que la de Ibuki estaba vacía. Salí del hospital. Y eso es lo que ocurrió. Entonces vi a Fuyuhiko enfrente del hospital y le pregunté si podía ayudarme a buscar Ibuki. Me recuerda. ¿Dónde estabas? Pensé que estabas descansando en el lobby. Es una larga historia. Lo siento. No dudo de ti o nada. No hay forma de que dude de ti porque estamos juntos desde esta mañana. Tienes razón. Juntos hasta que fuiste a la habitación. Es cierto. Estábamos juntos hasta un poco antes de la anuncia matutina de Monokuma. No dudo de ti. Te digo la verdad. ¿Está bien si continúa con la autopsia? Si hablas conmigo luego, te diré lo que sé. Ayuda. Salva mi vida al menos. ¿Qué pasa con el no dudar? Tenemos la declaración de Mikann. En esta ocasión, en su declaración, hasta el anuncio de Monokuma de la mañana estaba con Hajime todo el rato. Después, fue al hospital a revisar a todos y vio que Ibuki había desaparecido. Cuando corría hacia el hospital para buscar a Ibuki, aparentemente se encontró con Fuyuhiko. Así que ahora vamos a hablar con Fuyuhiko. ¿Qué tendrá que decir cara, baby? Hey Hajime, mira un momento esto. ¿Qué? Mira lo que hay de frente a la puerta. Es una batuta de batería. Parece rota. ¿Qué le ha ocurrido? Parece que hay algo de frente a la puerta. ¿Crees que podría ser una gran pista? ¿Podría ser una gran pista? ¿Recuerda cuando vinimos a la vida de la música? Si no se abre, lo único que tenemos que hacer es forzarlo. Me pregunto qué va a ser posible. De las cuatro, todos somos chicas, ¿recordás? No importa que no puedas hacerlo o no. Tenemos que intentarlo. Vamos, cargamos al mismo tiempo. ¿Preparados, listos? ¡Ya! A la señora de Fuyuhiko, cargamos contra la puerta a toda velocidad. La puerta estaba cerrada cuando intentamos ir adentro y los cuatro cargamos contra la puerta. Pero cuando la examiné, encontré que esta puerta no tenía candado. La puerta estaba diseñada para ser empujada. Y esta es la forma del mango. Si un palo hubiera sido puesta para bloquear la puerta, ¿piensas que podría cerrar la puerta y mantenerla cerrada? ¿Quieres decir que el palo fue usado para cerrar la puerta? El palo en el suelo de frente debería ser prueba de ello. Entonces, ¿cómo fue el asesino capaz de salir? Quiero decir, la venida de la música no tiene ventanas. La puerta es la única entrada. Si se cerró la puerta, el asesino no podría haber escapado afuera. Tal vez. El asesino estaba adentro cuando entramos. Y esperamos, y esperó, hasta que estábamos en la escena del crimen para unirnos. Quiero decir, ¿no están trucos como eso en los dramas de misterio o algo así? Si es el caso, podría haber pruebas alrededor. Muy bien, las voy a encontrar. No dejaré que el asesino se libre. El asesino estaba adentro cuando entramos en la puerta, ¿eh? Como ha dicho, es posible, pero... He oído lo que discutíais. Chaki, eso ha sido una entrada guay. Además del palo roto, he visto algo muy interesante. ¿Qué es? Mira, hay un brillo muy raro cuando a la izquierda y derecha. Tiene razón, es muy ferme para pensar que es goma. Sí, no parece goma, pero... Diciendo eso, Chaki fue. Cojo la goma, ese brillo semitransfarente con el dedo. No me digas que se está comiendo. ¿Por qué te lo pones en la boca? Parece químico de fábrica. ¿De maqueta? ¿Viste, blandeza? Podría ser una goma, pero... No era goma al inicio. Creo que era un líquido que se endureció. Probablemente podía aplicarlo en los huecos. ¿De qué hablas? ¿Qué mon es, Chaki? Como pensaba, sabe mal. Chaki lo escupió y se fue del área. Sobre el sabor, está bien considerarlo una pista, ¿verdad? Masilla semitaparente añadida a las balas de la verdad. Lo flipo. Chaki comiéndose eso, no le importaba. Estaba... Que estaba pegado donde las puertas se unían. Bueno, vamos a entrar al almacén. Este es el tercer paso que vamos a hacer. Hay una puerta que dice solo empleados. Creo que investigaré aquí también. Estamos aquí dentro. Vamos a empezar examinando estas estanterías. Hay alfombras, papel de pared, pintura en los lados. Probablemente para la decoración. Este papel está doblado... En la parte inferior, parece. Hay un montón de stickers puestos en el lado. Y este filo... Parece roto, pero... ¿Qué significa esto? Sí, tiene razón. Vamos a ver ahora las guitarras. Solo faltarían las guitarras dobles. Hay un montón de instrumentos aliados aquí. Sé sobre guitarras y sobre tambores, pero hay instrumentos que no había visto. Pero no parecen que pertenezcan al caso. Bueno, y hay otra cosa. Vamos a ver las pegatinas. Un montón de pegatinas con el logo de la avenida. Es como si se hiciera mucho y el té de Aranque de Pershing. Comparado con la última vez, parece que hay menos. ¿Por qué lo estoy sobrepensando? ¿Espejo? El espejo es el siguiente tema. Puedes ver tu cuerpo entero con este espejo. Se usará para ver el disfrace. Con un espejo así puedes ver arte fácilmente. Bueno, Nagito. Nagito ha venido a investigar el almacén también. Quería confirmar lo que pensabas. ¿Está bien o es eso? O está intentando quedarse ahí de Wale. ¿Qué piensas? ¿Ha encontrado algo? La escalera del lado, la cinta de Hiyoko. Probablemente venían todos de aquí. Podría haber más cosas aquí que deberían ser usadas en el crimen. Siempre fui a darme pistas. Pero al final estás al lado del asesino, ¿verdad? No estoy al lado del asesino, ¿sabes? Solo estoy al lado del que actúa el nombre de Esperanza. No hay más. La razón por la que este caso es especial. ¿Ah? Pero no puedo estar cierto. ¿Qué dice este tío? Como siempre, no tiene sentido. Te camino a Hajime. No entiendo los detalles de lo que ocurrió. Y si me lo puede explicar en detalle, podría darte información. ¿En serio? Acabarás confundiéndonos otra vez. No quiero que encuentres la verdad. Tú no quieres encontrar la verdad. Solo quieres hacernos sufrir. No es cierto. Lo hago por todos. Ah, vale. Por la verdad de todos, me volveré el enemigo y no me importa cuándo muera. Entonces será la razón por la que no puedo dejar este caso. ¿Qué quiere decir? Da igual, no me lo vas a decir. No puede ser. Está en mi corazónada. ¿Corazonada? Debería venir luego. Iré ahí primero y te esperaré. ¿Dónde hablas? Bueno, obviamente el cine. Vale. Vale. ¿El cine? ¿Por qué me enteras en el cine? Creo que es importante. Volveré a la avenida de la música. Ok, seguimos. Tenemos que investigar. Estamos en la avenida del... Volvemos a la avenida de la música. Y vais a Vol. Ok, con esto deberíamos terminar de investigar. Pero necesito hablar con Mikann para los informes de la autopsia. Bueno, Mikann, tu turno. ¿Qué tal, Mikann? ¿Has encontrado algo nuevo? Decirte la verdad es muy inconcluyente. No es mi culpa. La avenida está muy calurosa. Por el calor no puedo estimar la hora de la muerte. ¿Por el calor es posible? Si un cuerpo se expone al calor o al frío, no podrás determinar una hora precisa de la muerte. Ya veo. El adjetivo del asesino. ¿Cubrieron la hora de la muerte usando el calor? Tengo el calentador para subir la temperatura. Pero es raro. Incluso si el calor es cosa del asesino, ¿por qué hay razón para cubrir la hora de la muerte? Ya veo. Mientras lo viera, debería ser claro el orden de los asesinos. Primero y Buki, luego y Yoko. Mientras sea un asesino de imitación, no debería haber ningún error con el orden de los asesinos de imitación. No lo sabes, Ayumi. Creía que todo lo sabía. Un asesino todo antes. El asesino usó un trabajo creativo como una película o una canción para sacar al asesino. Es como una novela de detetives, manga y videojuegos cuando te molestan. ¿Cómo funciona un asesinato de imitación con este asesinato? Bueno, basándonos en el orden del asesinato y la forma, es una imitación de esa película. Bueno, ¿esa película? La solución es que un asesinato de imitación es la razón por la que el asesino va a todas esas dos personas. El objetivo era ser un asesino de imitación. ¿Por qué tenía que hacer eso? Disculpadme, pero si es una imitación de esa película. ¿Es posible que una persona pueda ser más asesina? Es inconcebible. Si el asesino quiere completar la imitación. Un momento. ¿De qué habláis? ¿Asesina de imitación? ¿Una persona más podría haber sido asesinada? ¿Estáis preocupados de que vaya a haber otra víctima? No os preocupéis. ¡Marizo muy ego! Las cosas serían muy rápidas si un montón de gente me lo harían de una vez. Soy muy cuidadoso, así que tenía una contramedida. En este viaje de la escuela, el mismo oscurecido solo puede matar a dos personas. O sea, ¿qué añadiste a otra norma? Bueno, si matara a todos a la vez, está bien. El oscurecido ganaría fácilmente. Esta nueva regla lo prevendrá. ¿Meteros en el cerebro? Si hay un máximo de dos personas, ¿no habrá más asesinatos? Ya que estás aquí, ¿puedo preguntarte una cosa? Para confirmar lo del juicio de clase. Ya veo, ya veo. Eres muy estricta sobre los juegos. No quiero considerarlo como una posibilidad y no quiero pensar que alguien lo haya hecho. Si fue el caso ocurre una vez, ¿qué pasa si hay dos asesinos? ¿Eh? Como he dicho, tomo la posibilidad de que Ibuki y Hiyoko fueran asesinados por dos personas. ¿Vinifica que los asesinos existen al mismo tiempo y solo votemos a uno? Si solo podemos elegir a uno con mayoría, la otra persona ganará. Sí, tienes razón. ¿Y qué ocurre en este caso? Como un caso con tres, donde ha habido tres incidentes en vez de dos. Y cuatro incidentes sobrepasados. ¡Cállate! Vale, me aseguraré de que eso nunca ocurra. Significa que dos asesinos no pueden existir al mismo tiempo. Así que eso se aplica al asesinato, ¿verdad? ¡Argh! Vale, vale, bien. Siempre hay un asesino al momento. Incluso con cómplice. Tenéis que ver quién es el ganador. Os he dado una gran pista, me ha hecho decirlo. Los cerebros del jugador no deben ser subestimados. Debería callarme y volver a mi cueva. Ya ves, no hay posibilidad de que dos asesinos existan a la vez. Creo que eso arregla un poco las cosas. Sí, hace las cosas más fáciles. Además, si el mismo asesino matara a dos personas, significa que una tercera víctima sería imposible, rompiendo el asesino de imitación. ¿Podrías decir que suena extraño para mí? ¿Qué queréis decir con imitación? Podría ser que no lo hayas visto. ¿Visto el qué? Como he dicho en la película. Cuando en el primer programa la islamos, ¿no? ¿Cómo daba invitaciones? ¿La imitación es? Por supuesto, la invitación de la película. Bueno, basándonos en los asesinos de esta vez, creo que se parece a la película. ¿Cómo si la copiaran? ¿Cómo si copiaran la película? Creo que en aquí tú menciono algo. Creo que no puede ser. Creo que voy a estar con mi corazónada. ¿Corazonada? Debería venir luego. Iré luego primero y te esperaré. ¿De dónde hablas? Obviamente del teatro. Yo ya veo. Sé que no lo has visto. Aún es tarde, creo. Probablemente es una buena idea antes de que el juicio empiece. Parece que necesitamos hacerlo. Entonces iré también. Hay otro lugar que quiero investigar. ¿A dónde vas a ir, Chiaki? Probablemente al hospital, por supuesto. La primera víctima que estaba ahí. No sé a dónde iban en el hospital en primer lugar. Gracias a la enfermedad de la desesperación no podíamos ir por algún rato. Tiene razón. Podríamos investigar el hospital. Podría haber pistas relacionadas con la muerte de Ibuki. Y pistas relacionadas con Hiyoko debería ir al motel. Hay cosas que hay que hacer antes del juicio. Bueno, vamos a salir. Vamos a correr un momento. Vamos ya al cine. El cine. ¡Ay, se me ha llegado! ¡No puedo con él! Hola, Hajime. Sabía que vendrías. Eso significa que te has dado cuenta, ¿verdad? Este, el caso de esta vez es una imitación en la que el asesino usó la película como tema. No he visto la peli todavía. Ya veo. Deberías verla primero. ¡Ey, manager! Un cliente aquí. Sí, me ha llamado. ¡Ay, tío, muero! Ah, Hajime, ese es el cliente. ¿Tienes un problema con ello? Dijiste que no quería verla, pero sabría que la verías. Por eso ese Hajime Sundere está así. Es un tío duro. Así. Es tan devoto de ser Sundere que hasta compraste la pegatina por un millón y medio. ¿Paste un millón y medio por la pegatina? No es nada. A cambio de no ver la película, Hajime paga un millón y medio por verla. Es que hablamos porque no se lo muestra Nagito. ¡Calla! Pero mi esfuerzo fue en mano y me llevó y cogió la pegatina. ¿Ves esta? Os siento, nací estúpido. ¿Compraste esto por un millón y medio? ¡Pues nada! A ver, al final va a ver la película. ¿A quién le importa? Dame un ticket. Ok, aquí lo tienes. Ya lo dice, así que es solo efectivo hoy a este momento. Solo puedo dar un ticket por persona. Solo tienes oportunidad de verla gratis. Ya te lo he puesto hoy, así que no serás capaz de hacer trampa. No te preocupes, solo la voy a ver una vez. Prepararé la proyección. Espera un momento. Hajime, sobre el ticket. Te recomiendo que lo guardes. ¿Por qué? Creo que puede ser un amuleto. El ticket se añade las balas de la verdad y esto va a ser genial. Debería prepararme, esperar mientras. Bueno, vamos a mirar un momento la bala. Solo un ticket por persona y la fecha está impresa. Vamos a examinar. Eso me recuerda. Ese objeto debía estar en el contador. La bolsa. Esta parece una bolsa hecha de cáñamo con un detalle de monomi. ¿Has visto? Es una bolsa para un montón de tareas. Es un objeto. Solo una limitada. Solo la persona puede tenerla. Si la bolsa ha desaparecido, ¿eso significa? ¡Wow! ¿Estabas interesado en comprar la bolsa? Bueno, es muy malo. Ya se vendió. ¿A quién se la vendiste? Estúpido. No hay forma en que caiga. No puedo decir algo que revelaría quién es el asesino. Así que el asesino la compró. ¡Ajá! Te recuerdo que solo había una porque era un objeto limitado, ¿verdad? No está limitado a uno. Es a una persona. ¿Cuál es la diferencia? Cuando compras una, te llevas otra gratis. Es un cebo para premios. Por una razón dice que esto me molesta. ¡Maldito muñeco! ¡Declaración! La bala. Ahora bien, me debería olvidar. Las preparaciones están completas. Entra en el teatro. Esto va a ser excitante. Vamos a ir a por el último tema. Solo es un objeto limitado porque una persona. Te llevas una gratis a cambio. Vale. Adentro. A sufrir un poquito de asco. Perdón por hacerlo esperar. No, maldito muñeco. El titular famoso Monokumba presenta una gran pieza maestra que redució a la asamblea de la asamblea americana al 80. El mago de Monomi 2.5D empezará pronto. Por el título solo tengo un mal presentimiento del 2.5D. Disfrutad de la peli. El mago de Monomi. Bueno, voy a cortar y vuelvo enseguida. Monokumba nació en una bella remota llena de gente vieja, mayor, porque su muerte superaba los nacimientos. Un día Monokumba fue sorbeído por un tornado creado por un helicóptero durante un ejercicio de rutina militar y lo que le llevó al país de Monomi. Monokumba quería volver a su tierra para Paul seguir molestando a la gente a cambio, así que fue a ver al mago Monomi quien estaba ahí. De camino conoció un montón de amigos. Monokumba conoció a un espantafájaro Monomi que no tenía un cerebro. Cuando le recomendó que comence el suicidio se colgó y murió. Conoció a un león que no tenía coraje así que la llenó de flechas. Zasca. Luego conoció a un hombre de Holata Monomi sin corazón así que le cortó después de otras cosas Monokuma llegó a la bruja Monomi la gana de ir por herosa y una cosa llevó a otra y empezó a darle una torta y al final usurpó el reino a ella. Con esto Monokuma esclavizó a la gente cogió suspensión y vivió el resto de su vida en lujos. Fin. Y vio un feliz para siempre en fin. Sácame los ojos please sácame los ojos guau las películas son lo mejor esta dama era tan ingenial que necesitaba dos cajas de pañuelos una para cada mano ahora bien vamos a contarnos de nuevo en el juicio adiós 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 quiero volver a verte estoy tan enfadado que no puedo suspirar solo puedo describir esta situación una n ¿cómo está? no tienes que preguntar esperaba tu reacción honestamente la peor película que he visto ¿está bien llamar esto una película? ¿pero gracias a la película lo sabes ahora? sí como han dicho los asesinos matados en la película encajan con las víctimas y Buki con el cuervo digo con el espantapájaros pero no solo eso porque el jueves de Giyoko encaja con la muerte del león también sería una completa imitación si mató a tres personas pero no era posible tal vez el asesino está decepcionado de eso ahora o si el asesino quería hacer un asesinato de imitación debería estar decepcionado pero no estoy seguro si es cierto el mago de Monomi señala las balas de la verdad no vuelvo con ese película la película que Monokuma dijo hubo tres muertes en la película el espantapájaros Monomi el león Monomi y el y el hombre ojalá este muñeco me tiene harto bueno vamos a hacer el último paso que nos queda para terminar el programa y es irnos en dirección al hospital ya me pasa entramos en el hospital estáis dentro pues pues lo que sí quiero que voy a hacer es parar ya bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair ya hemos cubierto la mitad de la investigación aunque hemos tardado un poquito pero por lo menos ya está la mitad en el próximo episodio terminamos la investigación y encontramos los otros dos Monokumas ocultos chao